Ella no me mira, ni me dice nada, todos son secretos, ya no hay confianza Ella sigue lejos, hay mucha distancia, ella sigue ausente, sigue estando fría Me sigue ignorando, me siento en su vida, siento que la pierdo y que lo nuestro se termina Si pudiera convencerla que no se espera, empezaría con ella una vida nueva, una vida nueva No estoy preparado, como diga de dejarme, no estoy preparado Toma vueltas que la doy, siempre vuelvo a mi morado Contigo para dejarla tengo, pero sigo enamorado